Hola Gipis, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un reto que es mucha comida versus... Muy poca comida Muy poca comida, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿y cómo va este reto? Vale, pues yo os explico. Aquí tenemos un vaso, ¿vale? Que es de palomitas pero no hagáis caso, es que no teníamos otro, ¿vale? Y aquí dentro hay dos papeles con flechas, ¿vale? Tenemos una flecha verde y una flecha roja, ¿vale? Aquí tenemos comida Por igual. Por igual, ¿vale? Lo que tenemos aquí es lo mismo que lo que tenemos aquí. Entonces, levantamos y por ejemplo si a mí me toca la flecha roja yo tengo que reducir, es decir le tengo que dar la mayor parte de la comida que yo tengo a ella y quedarme con muy poquito Y yo tendré un montón. Y ella se lo tiene que comer todo. Y si a mí me toca la flecha verde, pues al revés ella me tendrá que dar su comida a mí y quedarse ella con muy poquito. Aquí está súper fácil Fácil. Facilísimo. Lo único es que, claro, yo no sé qué va a haber aquí Aquí pueden haber cosas. Pero que sean cosas ricas cuando me toca comer mucho Bueno, no lo sé. Si son cosas malas, pues espero pasártelas todas a ti, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Menos mal, vale. Pues entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver lo que tenemos aquí A ver. Y luego miramos las flechas Uno, dos y ¡Mantana! Mira, mira, no está mal Eso está bien Viajitos de manzana Vale, pues entonces, ahora Mira, por allí No, no, me vas a hacer trampa No, yo nunca hago trampa Yo hacer trampa ¿Alguna vez has visto que yo haga trampa? A ver, a ver, ¿qué tengo? Eso quiere decir comer un montón de la manzana casi Bueno, entonces Como yo tengo la flecha hacia abajo Y yo tengo cuatro y tú tienes cuatro Pues yo te doy a tres Y tú tienes que comer siete y uno A ver, la manzana me gusta ¿La manzana no te gusta? Pues disfruta Por cierto, yipis, ya que estamos aquí comiendo Mientras ella come, que yo me lo voy a acabar rapidísimo Os voy a explicar una cosa, ¿vale? La gente de YouTube Es decir, la gente que ha inventado YouTube Y que inventa todas las cosas, ¿vale? Ahí abajo, no sé si lo veis Oye, son muy inteligentes Y he puesto un botoncito Que pone suscribirse, ¿vale? ¿Para qué es ese botoncito? Ese botoncito es para que vosotros lo apretéis Pues eso, así que ya lo sabéis Hacerle caso a la gente de YouTube Que son muy listos Han puesto el botoncito para algo Así que darle click Y ya soy chiquis ¿Cómo vas? Yo no sé si hablas muy rápido Yo como muy lento Pero todavía lo he comido solo Casi la mitad Y te voy a hacer igual Por cierto, Daniela esta mañana se llevó montando al cole Vale, ahora lo vamos a hacer al revés ¿Vale? Ahora primero sacamos los papelitos Vale, pues empiezas tú, ¿eh? Cógetela como para aumentar para ti ¿No? Uy Uy, yo tendré que comer casi todo Vale Pero, sí, pero ¿por qué? ¿Y si es algo rico? Ay Ay ¿Y si son caramelos? ¿Y si es algo así deliciosamente, chulamente, delicioso? Pues no lo sé, amigo Vamos a descubrir ¿Uno, dos, sí? Bien Oye, ¿y qué pasa? ¿Pasamos a ser vegetarianos o qué? Manzana, lechuguitas, ¿esto qué? Anda, dame todo lo que no quieras comerte El más grande Pero tú tienes que quedar por lo menos con una hojita Ah, vale Ah, vale, con una hojita Venga, va Y esto va bien Pues no sabéis, son espinacas Vale Y están crudas Pero en la ensalada se ponen En la ensalada se ponen crudas Está rico Sí Cariño Una hojita está bien Cariño, te quiero mucho Disfruta No, gracias Me lo tengo que comer yo todo Está bueno Te sientes como te llenas de vitaminas y de cosas Oye Mira, mira, mira Y los tallos, ¿qué? ¿Y los tallos qué? ¿Hay que comerse los tallos? Mira, me he comido todo ¿Está rico? Mucho ¿Está? Sí Te gusta, está rito ¿Pero si eres manzana o esto? Eso es más o menos como cuando estás jugando fútbol ¿Vale? Vas corriendo y te haces una zancadilla Y te caes de morros en el césped Y tragas un poco de césped Pues más o menos es de la estima Los que jugáis fútbol lo sabéis Yo creo que voy a estar hoy De hierro hasta hoy Vamos a ver primero Y luego metamos la fecha Vale A ver ¡Palomitas! ¡Solo palomitas de aquí! Vale, mezclamos Voy a mezclamos para no hacer trampa ¿Pero cómo voy a mezclar dos papeles? Se no se no se hace Uy, que te van a tocar a ti Porque a mí es fácil Si a ti te toco rojo Me me toco a verte Reducir Reducir Quiere decir que yo como más palomitas Oye, vamos a ver Pero Por una vez en la vida ¡Ja, ja, ja, ja! Te muestro una Mira, todavía hay aquí espinaca Espinaca, muy bien Espinaca Se acuerdan de ti ¡Mmm! Está buena Y encima son de caramelo Al menos palomitas de caramelo Son las que más me gustan ¡Ay, cariño! Pobrecita ¿Cómo sufres? Con lo bueno que están ¿Qué crees que tomas esta vez? ¿Bueno o malo? Yo creo que tiene que ser buenísimo ¿Buenísimo? Sí, bueno, pero espérate, espérate Según si es buenísimo Puede ser buenísimo para la salud O buenísimo para que sepa rico ¿Una cosa así? ¡Ah, ah! Yo te lo voy a una vez Cebollino ¿Tú te imaginas Que hoy Todo el santo día Vamos a tener olor a cebolla? ¡Bien! Aunque tendré que comer aún un poquito Pero bueno, oye Oye Está bien Sí, toma, toma, toma Toma, toma, toma Pero ojo Hoy tenemos toda la comida súper sana Todas las hojitas verdes y todo, ¿eh? Sí Huele rico Pero ¿para qué? ¿Para qué me vas a oler Si yo tengo mucho más que tú? Venga Tu ramo de flores Padres del mundo El consejo de Jipi de Día Si vuestros hijos no quieren comer verdura Abranle un canal de YouTube ¿Vale? Y hagan muchos retos de comida ¿Vale? Y entonces Van a salir las lágrimas ahora De un cajito de un te moño Y entonces ¡Ah! Y entonces Haced retos con vuestros hijos A ver que se come la verdura Y tal Y con eso Comen un montón de verdura Y tiene su cabellito ¡Se me hagan un montón de cebolla! ¡Qué es! Pero está rico Pero mira Está riquísimo ¿Sabéis que después de sufrir tanto Nos merecemos un like? ¡Dos! Vale, vamos a ver No migres, por favor No migres Yo mezclo ¿Qué te haces? Yo coge Sí, mirad Pero ¿qué pasa? Yo tengo el bono Tengo el bono Tu flecha verde ¿Quieres saber lo que te toca comer? ¿Qué te toca comer? Por supuesto, cariño Estoy 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 A ver ¡Aceitunas! ¿A ti te gustan aceitunas? ¿Son rellenas? No sé Tiene un agujero Mira, casi No tiene nada Pues entonces no tiene ni hueso Está rica ¿Sabes las que odio? Las que odio Las de anchoas Las de anchoas ¿Habéis visto el desayuno que me he pegado? Alas Yo he tirado todo A las doce, a las doce en punto Ahora vamos a hacer algo totalmente diferente ¿Sí? Eliges tú Y no miras Mira para otro sitio Toma No te voy a quitar nada Este para ti Este para mí ¿Sabes que si me toca algo asqueroso es culpa tuya, no? ¡Claro! ¡Oh! O una vez en la vida me toca la presa El líquido viene, ¿eh? O mal Bueno, depende ¿Tú qué sabes lo que hay aquí? No, no, yo prefiero reducir Siempre reducir Aunque sea bueno, reducir ¿Operación verana? ¡Claro! Entonces, a mí me toca Comerme Reducir, sí 1, 2 y ¿Esto qué es? ¿Qué son arroz de cebolla? Son anillos Tú para allá Venga, toma Toma Oh, mira Batada de dedo Esto funciona para la nariz, también Pero esto creo que ¿Sabes qué? Creo que es manzana Mmm Es manzana seca Me gusta más esta que la que me tocó al principio Venga, va No Ya que estoy haciendo trampa tú o yo, da igual No, 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 no Tanta trampa no puede ser Trampa es un poquito Es como cuando te copias en un examen A ver, te tienes que copiar un poquito Escúchame, cuando te copias en el examen Vale, pero no puedes sacar un súper sobresaliente Porque entonces canta mucho Tontería Si te copias en el examen y puedes copiar todo el examen Tienes que copiar todo, ¿cierto? No Y para sacar la mejor nota posible, ¿cierto? No es cierto Pues no Sí Sí Y tú te vas a copiar en un examen, ¿vale? Si te van a pillar Y tienes que sacar 10 puntos Y la profesora sabe muy bien que tú normalmente sacas un 6 o un 5 Pero a lo mejor te lo han colgado mucho para el examen Entonces, si ya te van a pillar y si te arriesgas, pues aprovecha de copiártelo todo y ya está No estoy de acuerdo, hay que mantener un perfil bajo Si tú te copias, tienes que sacar un 8 En lugar de sacar un 3, sacas un 8 Está mejor que sacar un 3 Pero un 10 no No, sin duda Un 10 no, porque un 10 los profesores se dan cuenta ¿Vale? ¿Cuándo estamos? Estoy hablando de los profesores Y yo estoy comiendo ¿Qué hacemos? ¿Permera la fecha? Venga, dame una Ya estoy, es que estoy mezclando tantas cosas No, sabes que esta para mí, esta para ti He pensado mejor Y luego me dicen a mí tramposo Pero, escucha, la he abierto ¿Ves? Mejor O sea, yo mucha comida Y yo poquito Eso me gusta más Ya, cariño, no, no la has abierto con esa transparenta No, pero es transparenta Pero mira, la flecha y la flecha, no se ve el color ¿Cómo que? Claro que se ve el color No, no se ve el color No lo verás tú Pero te lo juro por el Snoopy ¿Por qué? Que no lo he visto ¿Por qué? Por el Snoopy Me lo juro es por el Snoopy Mira, ¿qué pasa? Hoy tenemos otra ensalada, pero a trozos, ¿no? Oye, 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 para ti, para ti, para ti Mira Ya que puedo pasarte la comida Por parte Que no está mal, eh Está rico Yipi, si queréis coger Coge un poco, ven Coge O sea, si queréis hacer trampa también, eh Podéis coger lo que queráis Venga, meter la mano Va Oye, tienes que comerlo tú, miques No le ayudes, por favor, no le ayudes Tienes que comer su zanahoria Comer su verdurita Por fin coméis ensalada y verdurita Por fin Exacto Esto como yo nunca comía eso Pues Katy, abrí este canal para hacerme a mí comer ensalada Comer ensalada Comer ensalada Lo que los padres tienen que hacer con sus hijos Correcto Este es un canal educativo Sí Enseñamos a comer las hojas Así que comemos sano Yipis Venga Si lo habéis podido coger de esto Usar esas manitas que no sabéis qué hacer con ello Y darleles a lo de suscribiese Ajá Y tú a comer Vale, me voy Es que hablas más que comes Venga, está rapidito Te estoy esperando Quiero seguirte parando A ver si toca algo rico Yo tengo hambre A ti Dime Me estás estresando Pero es que como tú ya no tienes hambre Has comido un montón de yocas y me he comido Me da igual Solo manzana Me da igual Variaciones Pero he comido solo manzana Así que A ver si me toca algo rico Sí, sí, sí ¿Ya? Yo los voy a mezclar bien para que no gastaran Oye, no mire, no mire, no mire Si no, pues ya sabrás Ya sabrás que he puesto Bueno, realmente están puestos los papelitos rojo y verde Muy bien Venga, ya coge, coge, coge con la mano ¿Con la mano? Quieres que coja con la nariz ¿Seguro? No Tendré que comer mucho ¿Pero si es bueno? ¿Y si es bueno? ¿Y si es cebollino del bueno? ¿Cebollino? ¿No? ¿Cebollino del bueno? Oye, este tranquilo no se puede repetir ya, digo yo ¿No? Pero hay muchas cosas horrorosamente malas que pueden aparecer por aquí ¿Por qué? Pasa, pasa Pasa, pasa A mi me gusta Venga va No, 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 que... No, 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 que dicen que hago trampa No, pero nadie dice que hay que dejar uno Al final, al final es tú la que no comes... No, pero tengo que... No, pero tengo que... Nadie dice que tienes que quedar con el culo No, me tengo que quedar con la menor cantidad posible ¿Cuál es la menor cantidad posible? Pues eso Uno Venga, toma Pero es buena Tengo que hacer una analítica después de estos retos Y ver como nos sube el azúcar, nos baja Sí, sí Los que sois padres lo entenderéis A ver, déjame Anda, mira, es esto, esas cosas de patatas Están buenas, eh Pero lo más gracioso es que mira como lo han abierto Si es que... Sí, pero mira la... esa... El plastiquito para abrir Ah, es para abrirlo así Pues sí Qué gracioso Pero es que mira, si metes la mano es más fácil así Que por arriba con la bolsita finita y eso Y yo me cuento meter la mano hasta abajo Claro, mira, si yo lo haces así hasta abajo Vosotros abríis las cosas así Es para pensárselo Es para pensárselo A partir de ahora todos os vais a abrir las bolsas de patatas De una manera diferente Del lado Y si os preguntan, ¿qué estáis haciendo? Decís, lo he visto en Jipi ¿Lo he visto en Jipi? Método Jipi Método Jipi El Jipi método Sí Hemos inventado un método para verlo No, no lo han inventado nada No, no lo han inventado nada Estos los que hacen las patatas Si, es que eso no sabe nada No Yo lo que he pensado, eh Claro, claro Cariño, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿24 horas cada día decide lo que como? Para ti ¿Copiamos, copiamos? No, 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 no No, 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 no Yo reduzco Nooo Yo reduzco Porque aquí seguramente hay cosas horrorosamente malas Uy Ooooo Vale, tú reduce, tú reduce Yo te digo la opción de cambiar, eh No, no lo puedo creer Milky Way Pero sabes que pasa No me gusta Milky Way ¿Cómo que no? No, prefiero Snickers y Bounty Pero eso no me gusta Yo no quiero Venga, ese para elica, ese para la niña No Vale, voy a ser buena madre No, no, no No eres buena madre Y voy a dejar los caramelos para mis niñas Fantástico Pues entonces tú pierdes este reto y Josué gana Vale Ahora te toca coger el papelito, eh ¿A mí? Sí, pero siempre que cojo me toca aumentar ¿Pero si yo siempre cojo el papelito? Sí, sí ¿Qué? Ah, bueno, es verdad, normalmente te lo das tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Gira el vaso No quiero empezar a mezclar el papelito ¿Pero qué? ¿Tú crees que eso se mezcla? No lo sé Toma Sí No Oye, yo Oventar otra vez ¿Pero el cual es? Sí, escucho, pero si en el turno de antes Había chocolate Entonces ahora tiene que ser cosa mala No sé si ajo, brócoli o qué O pescadito frito o yo qué sé, sardina ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en contra el pescadito frito o pescadito frito? No sé, pero no puede estar bueno aquí ahora Pero sabes que, escucho, si esto fuera pescadito frito ¿A qué habría una peste? ¿Huele? No ¿Pimienta? ¿Qué era dos de pimienta? Uy Dos Sí Oye Oye Oye, te has salvado ¿Cómo haces tú para que te queden todos juntitos? No las muevo Y tú haces ahí y eres el majero ¿Te fijas un color? ¿Para mí o para ti? ¿Qué? Yo me voy a quedar con uno Esto es porque tengo que decirles colores Porque... Mira, yo tengo blanco, así tú no tenías blancos Mira, yo voy a comer todos los rojos He cumplido mi reto Yo lo que no entiendo de estos skittles Sinceramente es para que son los colores A mí me estaban todos iguales ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¿Tú qué color tenías? Rojo Pues prueba el verde ¿Otra vez trampa? Jajaja No, pero en serio Sabe diferente Sabe diferente ¿Y el blanco que sabe a coco? Es de arriba Los rojos eran a vallas o algo así ¿Es en serio? A mí me estaban iguales Prueba Darlex y pensar que todo sabe igual Prueba Estos son como naranjo Y si pensar que no sabe igual comentar ¿Es verdad? Estitos Así que cada uno sabe diferente Bueno, Jeepys Esperamos que os haya encantado este vídeo Y ya sabéis Comentar Dar like Suscribirse Compartir este vídeo con todos vuestros amigos Y siempre ¡Sé Jeepys! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Esto hay que explotó? Sí ¿Has comido tanto? ¡Un botón! Y te has comido ensalada ¿Ensalada? Sí A mí me da impresión de que había 20 flechas rojas y de verde ¡Adiós! 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 ¡Adiós!